Ok, ya estoy grabando. Entonces vamos a hacer o ver el capítulo número 16 que trata sobre la potencia vectorial. Para ello vamos a investigar una cantidad muy importante, que es la divergencia de la inducción. Bien, entonces en este caso tengo en el espacio una espira, una espira de la forma que yo quiera, en el cual transporta una corriente I' y esta corriente genera un campo de inducción en todo el espacio. En un punto del origen yo quiero encontrar su inducción. ¿Cuánto vale aquí el campo B? El campo B para los vectores posiciones que tengo ahí con respecto a su origen viene dada por esta expresión. B de R igual a 1000 sub 0 por 4 pila integral sobre C primado, D primado, D primado, C primado, cruz R sobre R cuadrado. La ley de Biot-Savar. Entonces lo que yo quiero es la divergencia de B. Esa es la divergencia de esa cantidad que tenemos ahí. Veamos que este operador, el operador NABLA, son derivadas. Son derivadas la parcial con respecto a X, X initario, la parcial con respecto a Y initario, la parcial con respecto a Z initario. Y R es una resta, R menos R primado. Que R depende de dos tipos de variables. Las coordenadas primadas y las coordenadas sin primar. ¿Estamos de acuerdo con ello? R depende de esas variables. Entonces veamos. La integral es con respecto a las coordenadas primadas. Se integran las coordenadas primadas. Y este operador NABLA que tengo aquí son con respecto a coordenadas sin primar. Por lo tanto, para la integral, el operador NABLA que tengo aquí es independiente de... No sé si me explico. Repito. Como la integral es con respecto a las coordenadas primadas. O sea, se integran las coordenadas primadas. Y el operador NABLA no depende de las coordenadas primadas, sino de las coordenadas sin primar. Entonces, para la integral, este operador NABLA es una constante. Entonces, yo perfectamente puedo meter dentro de la integral esta expresión. Bueno, entonces tengo la divergencia de una cantidad vectorial que no sé todavía qué es. Ok. Para ello, voy a utilizar esta identidad que tengo aquí. La divergencia de A cruz B es igual a B punto el rotacional de A menos A punto el rotacional de B. Esta es una identidad que está en el capítulo número 1. No recuerdo en este momento la ecuación del capítulo número 1, pero se puede probar. Ok. Entonces, vamos a rearreglar el argumento de la integral y queda la divergencia de I primado a S primado cruz R unitario sobre R cuadrado. Matemáticamente, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo tengo aquí este término. Se parece mucho a este. Entonces, yo lo voy a expandir conforme a la identidad que tenemos ahí. Entonces, me queda B, que sería B. Sería este campo vectorial que tengo aquí. R unitario sobre R cuadrado punto el rotacional de I primado de S primado. Menos A, y A que es, I primado de S primado punto el rotacional de R unitario sobre R cuadrado. Tenemos aquí, aquí de un solo yo digo que este es cero. Es cero, ¿por qué? Porque tenemos derivadas sin primar derivando cosas primadas. O sea, veanlo. Estas derivadas son con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, sin primar, ¿verdad? Y estas son derivadas primadas. Por ejemplo, menos A, seno de FI primado, X unitario, más A, coseno de FI primado, y unitario de FI primado. Entonces, como son derivadas sin primar derivando cosas primadas, entonces inmediatamente yo puedo ver que esto es cero. Para estas derivadas que tenemos aquí, lo que tenemos aquí es una constante. Son constantes. Entonces, si yo derivo una constante, me va a dar cero. Por lo tanto, por ese motivo, tenemos cero aquí. No sé si tienen alguna pregunta hasta ese punto. No sé si se va entendiendo. No sé. ¿Compañeros? Está claro. No sé si se acuerdan de esto. No sé si se acuerdan. Que R unitario sobre R cuadrado es igual a menos el gradiente de 1 sobre R. Entonces, esta es una identidad que estaba probada en el capítulo número 1. No sé si ustedes, cuando yo era 321, probaron esta identidad también. Son identidades que se tienen que probar. Ok. Tomando esta identidad, entonces yo voy a sustituir aquí. Entonces tengo aquí, ¿verdad? En este. Sería el rotacional de R unitario sobre R cuadrado es igual a negativo, por este negativo, de rotacional de un gradiente. El rotacional de un gradiente. Como sabemos otra identidad, el rotacional de cualquier gradiente, repito, el rotacional de cualquier gradiente es igual a cero. No sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan de ello. Entonces, como el rotacional de cualquier gradiente es cero, por lo tanto, esta cantidad es cero. Por consiguiente, todo este término es cero. Si este término es cero, la integral sobre cero es cero. Por lo tanto, la divergencia de B es igual a cero. Ok. Esa cantidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no importa cómo sea la corriente, cómo sea la distribución de corriente, no importa si esta varía o no con respecto del tiempo, no importa de qué estamos hablando, de qué configuración estemos hablando, la divergencia de un campo de inducción magnética siempre es igual a cero. Repito, la divergencia de un campo vectorial, perdón, del campo de inducción magnética siempre es igual a cero. Esto se va a cumplir, no importa qué. Entonces, aunque no lo haya dicho, aunque no lo haya dicho, de 321 se conoce una ecuación que se llama ecocentrón actual. De 415 ya vimos una y esta es la tercera ecuación, la segunda, perdón, que ya vimos en 415. Esta que tenemos aquí es en su forma completa una de las ecuaciones de Maxwell, que resume todo electromagnetismo en cuatro ecuaciones. Entonces, aquí tenemos este ecuación, esta siempre es ecuación, siempre va a ser así. Si usted saca la divergencia de un campo vectorial, siempre va a dar cero. ¿Eso qué significa? No sé si ustedes recuerdan cuál es la definición de divergencia. No sé si me podría ayudar recordándome qué es la definición de divergencia. ¿Qué es la dirección de máximo crecimiento de un vector, creo? ¿La dirección de máximo crecimiento? Creo, creo, o sea, así ahorita me recuerdo al primer parcial, al primer capítulo del Wagner, pero así. Bueno, véanlo así. Imagínense ustedes que tienen un volumen, un volumen. Y hay líneas de campo magnético entrando y saliendo de ese volumen, por ejemplo. Solo puede entrar o salir, o sea, si entran la misma cantidad de líneas de campo que salen, no hay problema, porque puede ser que no haya nada adentro. Pero, ¿qué tal que si entran muchas líneas de campo en el interior de ese volumen y no sale ninguna? Entonces, significa que debe haber algo ahí que está absorbiendo esas líneas de campo. En cambio, si están saliendo de ese volumen líneas de campo magnético, significa que algo las está creando, las líneas de campo magnético ahí. Bien, si la divergencia de un campo es positiva, significa que salen más líneas de campo que las que entran. Si la divergencia es negativa, significa que entran la misma cantidad de líneas de campo, perdón, entran más líneas de campo que las que salen. Ahora bien, ¿qué significa que la divergencia sea igual a cero? Pero, significa que la misma cantidad de líneas de campo que entran son la misma cantidad de líneas de campo que salen. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay nada ahí adentro que pueda absorber líneas de campo. Entonces, eso significa que no hay un polo. O sea, la divergencia viene de la palabra diverger, converger. Entonces, no hay ningún punto dentro de un volumen que pueda hacer que las líneas de campo converjan ahí. O sea, que algo las absorba. Entonces, por lo tanto, no hay polos magnéticos. O sea, un polo es aquello en el cual podemos absorber o emitir. Sería como que decimos, un pozo o una, ¿cómo le llamamos nosotros? Un sumidero o una fuente. Por decirlo así. Entonces, no existen en magnetismo polos magnéticos. O sea, en otras palabras, cargas magnéticas. Haciendo una analogía a la divergencia del campo eléctrico. En la divergencia del campo eléctrico, le de Gauss, no sé si recuerdan ustedes, esto es igual a la densidad volumétrica de carga sobre Epsilon sub cero. Entonces, si esto, aquí podemos ver que aquí sí existen polos eléctricos. ¿Por qué? Porque las líneas de campo pueden ser absorbidas por una carga negativa y pueden ser emitidas por una carga positiva. Entonces, a eso se refiere esta expresión, ¿verdad? Que la divergencia diferente de cero significa que hay cargas eléctricas. En este caso, no hay cargas individuales magnéticas. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Matemáticamente hablando, no existe el monopolo magnético. Entonces, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Un poquito más adelante. No sé si tienen alguna duda al respecto. No sé si tienen alguna duda al respecto. No, no, no. Ok. Bien, como ya sabemos esto, ¿verdad? La divergencia debe siempre ser igual a cero. Vamos ahora a aplicar lo que es la ley de Gauss al magnetismo. Vamos a aplicar la ley de Gauss al magnetismo. Y vamos a comenzar con el flujo magnético. Con el flujo magnético. Entonces, imagínense ustedes que tienen una corriente I en un circuito C. Así como esta. La corriente I genera un campo de inducción magnética en todo el espacio. Yo coloco aquí una superficie. Una superficie S, que en este caso es abierta. Una superficie S. Sobre esa superficie están pasando líneas de campo. Líneas de campo magnético. Entonces, el flujo que pasa por esa superficie que tengo acá arriba. El flujo es igual a la integral sobre esa superficie de B punto de de A. Tal cual como lo hicimos en 321 nada más que A con el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, el flujo es definido de esa forma. Para este caso, la ley de Gauss del magnetismo nos indica que la integral sobre la superficie S es cerrada, ¿verdad? Si esta fuese una superficie cerrada, como por ejemplo una superficie de una esfera, una superficie de un cilindro, de B punto de de A. Esto es lo que me interesa. Bueno, recordando que esto, ¿verdad? Y también esto, para una superficie cerrada, podemos ver o utilizar el teorema de la divergencia. Y el teorema de la divergencia me convierte una integral de superficie en una integral de volumen. La integral de superficie es cerrada, ¿verdad? La superficie que encierra este volumen de B punto de de A es igual a la divergencia de B de tau. No sé si lo ven. Entonces, veanlo. Pasar de aquí a aquí es el teorema de la divergencia. La integral de superficie la transforma en un teorema de volumen con este teorema. Y aquí nada más que pongo la divergencia de B de tau. Sabemos que la divergencia de B es cero siempre, sin excepción. Entonces, si esto es cero, significa que el flujo sobre una superficie cerrada, el flujo sobre una superficie cerrada, siempre es igual a cero. ¿A qué me refiero con ello? Imagínense que esta superficie que tengo arriba fuese una esfera. Y la esfera encierra esta corriente I primado en este circuito C. La superficie encierra ese volumen. Bueno, entonces, la cantidad de líneas que salen, van y dan la vuelta y vuelven a entrar. Entonces, significa que la misma cantidad de líneas de campo que entran, son las mismas cantidades de líneas de campo que salen. Recuerden ustedes que estas son las mismas líneas de campo, ¿verdad? Estas nada más que se vuelven a entrar. Ok, recuerden, las líneas de campo siempre son cerradas. O sea, esta línea viene, va a dar la vuelta aquí y regresa y se cierra aquí, ¿verdad? Se cierra. La otra es igual, lo mismo, va a dar la vuelta y se cierra. Entonces, las líneas de campo son líneas de campo cerradas, en este caso. Entonces, ok, recordando o repasando, el flujo sobre una superficie cerrada de B punto de DA siempre va a dar cero. No así el flujo sobre una superficie abierta. Si la superficie es abierta, no necesariamente va a dar cero. Esta expresión es sumamente importante para el siguiente capítulo. Para el siguiente capítulo. Entonces, ¿por qué esta no da cero? Esta sí. La ley de Gauss sí, el magnetismo. Esta no, ¿verdad? Esta no da cero. No sé si tienen alguna pregunta aquí. No sé si tienen alguna pregunta aquí. No, está claro. Ok. Entonces, esto me garantiza también que no hay monopolos magnéticos. Eso significa que no hay un punto en el cual tenga una carga magnética, sino que tiene que haber una corriente. Algo que comienza en un lado y se vuelve a cerrar en el mismo punto. Hace esto, ¿verdad? Comienza y se cierra en el mismo punto. En analogía a lo de 321, si tenía dos cargas aquí, yo ve que las líneas de campo salen de la carga positiva e ingresan a la carga negativa. Entonces, si yo encierro una carga de ellas con una superficie gaussiana, la integral sobre esa superficie de punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. La ley de Gauss. Entonces, ahí tenemos la analogía, ¿verdad? En este caso, en 321, daba esto, aquí se veían monopolos, se puede tener una carga nada más, aquí ya no, ya no puedo tener una carga magnética. Ok. Condiciones de frontera. Vamos a ver qué sucede con la componente normal de un campo de inducción, la componente normal, ¿verdad? Un campo de inducción, cuando pasa de una superficie a otra. Entonces, en el capítulo 9 veíamos la componente normal. B2 normal menos B1 normal es igual al límite cuando H tiene cero de H, la divergencia de B. Como la divergencia de B es cero, todo esto se vuelve cero. Por lo tanto, B2 normal, B1 normal es igual a cero. O sea, B1 normal es igual a B2 normal. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, cuando tenemos una frontera y hay un campo de inducción que la está atravesando, las componentes normales de inducción siempre son continuas. O sea, son las mismas. La componente normal, no así la tangencial, ¿verdad? Y la tangencial puede ser diferente de cero. Pero en este caso, la normal sí va en la misma dirección. Ok. Vamos a hacer ahora lo que es un análisis vectorial de esos datos que tenemos ahí. Y sabemos que, en el capítulo 1, la divergencia de cualquier rotacional, de cualquier campo, de cualquier campo, cualquiera, es nula. O sea, la divergencia de un rotacional de cualquier campo vectorial a cualquiera, es igual a cero. Siempre. Esta es una identidad que tuvieron que haber probado. Tuvieron que haber probado esta identidad. Ahora bien, yo sé que la divergencia de B siempre es igual a cero. Esto es fijo, ¿verdad? Significa que si esto es igual a cero. Entonces, fíjense, tengo la divergencia de un campo vectorial. Entonces, sería la divergencia del campo vectorial. Significa que puede haber un campo vectorial A, tal que B sea igual a la rotacional de A. No sé si me explico. Pero, vean, si esto es B, porque tengo entre paréntesis, si esto es B, entonces, la divergencia de B siempre es igual a cero. La divergencia de B siempre es igual a cero. Entonces, la idea es que puede existir un campo vectorial A, tal que B sea igual al rotacional de A. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿será posible encontrar un potencial vectorial tal que el rotacional de A se iguale a B? O sea, ¿será posible encontrar esta función vectorial que cuando le aplique el rotacional me dé B? Entonces, la respuesta es sí. Y vamos a ver qué será ese A. Vamos ahí. ¿Qué será ese potencial vectorial? Ok, para el caso de un circuito que tenemos en una espira, entonces, B es igual a mi sub cero sobre cuatro pilas integral sobre C' y C' cross R en R al cuadrado. Yo voy a tomar el argumento de la integral, que sería de C' cross R al cuadrado, yo lo puedo escribir así, menos de ese, el producto cruz, del gradiente de 1 sobre R, donde aquí aplicamos que a R al cuadrado sobre R al cuadrado le aplicamos esta identidad, que es, esto es igual a menos el gradiente de 1 sobre R, y lo sustituimos aquí. Y, de esta forma, yo voy a aplicar otra identidad ahora, que es el rotacional de U por A, donde U es una cantidad, es un campo escalar, y A es un campo vectorial, entonces, esta identidad me dice que el gradiente de U, producto cruz con A, es igual a más U por el rotacional de A, es igual a esa expresión, esto que tengo aquí. Me fijo que este término que tengo aquí, este, perdón, este que tengo aquí, o aquí lo voy a escribir mejor, aquí lo escribí, Ds cruz R unitario sobre R al cuadrado es igual a Ds, menos Ds cruz, que es el gradiente de 1 sobre R, entonces, fíjense, puedo cambiar el orden del producto cruz, cambiando el orden del producto cruz, como es anticonmutativo, se cambia el signo, entonces, yo lo puedo escribir como el gradiente de 1 sobre R, cruz de S' Entonces, fíjense que se parece mucho a este término que tengo aquí, se parece mucho a ese término, el gradiente de un campo escalar, cruz, un campo vectorial, el gradiente de un campo escalar, cruz, un campo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, si este es U y este es A, significa que el rotacional de U por A, sería el rotacional de 1 sobre R de S' Este pasa al otro lado, sería menos U, que sería 1 sobre R, por el rotacional de A, que sería el rotacional de S'. Y aquí podemos ver fácilmente que este término que tenemos aquí, es igual a 0, es igual a 0, ¿por qué? Porque el rotacional o este, son derivadas sin primar, derivando cosas primadas. Entonces, cuando derivo algo que para él es constante, pues se me va a dar 0, por eso tenemos que esto es 0. No sé si me explico. Entonces, el argumento de la integral va a ser, simplemente, al rotacional de S' sobre R. Lo vemos aquí. Sustituyéndolo en la integral, me queda mi sub 0, 4 pi, y primado rotacional de S' sobre R. De esta forma. Vean también aquí que, este son derivadas sin primar, y la integral es sobre las coordenadas primadas. Entonces, para la integral, este término es constante, puedo sacarlo de la integral, y me queda que el rotacional de mi sub 0, y primado 4 pi, la integral sobre un circuito cerrado, S' de S' sobre R, es igual a B. Esto. Y si yo nombro, que esto que tengo entre paréntesis aquí, A, entonces A sería, esto sería A, sería mi sub 0, y primado sobre 4 pi, la integral sobre S' de S' de S' sobre R, a esto le llamo potencial vectorial. A eso le llamo potencial vectorial. No sé si tienen alguna duda aquí al respecto. No sé si tienen alguna pregunta aquí. ¿Jóvenes? O sea que el potencial vectorial no depende de la carga. El potencial vectorial, como toda cantidad de carga. De la adensiva. El potencial vectorial depende exclusivamente de la corriente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la corriente, va a ser el potencial. Entonces, es un análogo al potencial escalar que vieron entre 21. Repito, es un análogo al potencial escalar que vieron entre 21. Pero nada más que aquel era potencial escalar y este es un potencial vectorial. Ok. Vamos a ver, entonces, ya vimos la divergencia de B, que siempre da 0. Entonces, vamos a ver la divergencia de A, a ver qué da. La divergencia del potencial vectorial. Para un circuito filamental, el potencial vectorial es 1.0.04 pila enteral sobre ese circuito y primado de S' sobre R. Tal que, cuando le aplique el rotacional A, me va a dar B. Por lo tanto, quiero encontrar la divergencia de A. La divergencia de A es esto. ¿Sí? Vean ustedes aquí que, o igual, ¿verdad? Otra vez, la integral es sobre las coordenadas primadas. Estas derivadas son las coordenadas sin primar. Puedo meterlo en la integral, dentro de la integral, y me queda esa expresión que tengo que hacer, esta integral. Puedo utilizar la identidad siguiente, que es la divergencia de U por F es igual al gradiente de U menos, perdón, gradiente de U punto F más U por la divergencia de F. Vean ustedes que U sería un campo escalar y F un campo vectorial. En este caso, U es igual a 1 sobre R y F es igual a de S''. Por lo tanto, la divergencia de S' sobre R es igual a aquí, el gradiente de U sería gradiente de 1 sobre R punto de S' más U, que sería 1 sobre R por la divergencia de F, sería la divergencia de S''. Vean ustedes aquí, podemos ver fácilmente que este término es cero, que tengo aquí, este término es cero, ¿por qué? Derivadas sin primar, derivando cosas primadas. Se me va a dar cero. Esto. Entonces me queda este, ¿verdad? Ok. Fíjense que aquí cambió un poco. Porque aquí aparece un signo negativo y aparece un amprimado acá. Voy a utilizar esta identidad. El gradiente de 1 sobre R es igual al negativo del gradiente sobre las coordenadas primadas de 1 sobre R. Vean, esto significa nada más que tenemos derivadas primadas aquí. O sea, es la parcial con respecto a X primado, X unitario, más la parcial con respecto a Y primado, y unitario, más la parcial con respecto a Z unitario. Son coordenadas primadas. Se relacionan de esta forma. Ahí está en el capítulo. Ya se me va a terminar la sesión. Vuelven a entrar solo para terminar el contenido de hoy. Unos cinco minutos, creo, por mucho. Ok. Bien. Entonces, ya sustituyendo esto en la integral, la integral me queda, la divergencia de A me queda de esta forma. Yo puedo resolver esto de dos formas. Uno por el teorema de Stock y otro por la definición de derivada total. No sé si lo ven. Entonces, por el teorema de Stock me convierte en una integral de línea en una integral de superficie. Fíjense, esto, el gradiente de 1 sobre R es un campo eje vectorial. Entonces, si yo le aplico al gradiente, el rotacional de ese gradiente punto de A es un campo eje vectorial.